Hola, venimos a ver lo del problema del agua. Julián, es que no es posible que tú nos digas hay que subirle casi de 50 pesos, de 100. Aquí, y si tú a la gente le das un estudio diario, un estudio socioeconómico, a donde tú le digas, ¿sabes qué? Por eso y por eso se cuesta. No, porque es que se me encuentran 50, así como, déjame, 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 eso es así. Lo que estoy, te voy a decir una cosa. Hazle, hazle el estudio diario, que todo el mundo aquí tenemos el estudio socioeconómico en base para que tú puedas, bueno, nosotros autorizamos el agua y el agua. Para ti, tú estás loco, no sé si no estás nada. Lo único que hay que hacer, señores, vamos a ver qué gente es capaz de hacer un estudio diario, un estudio socioeconómico en base a nuestros temas. Y de ahí, pasamos para subir o no subir. ¿Y saben qué? Yo no estoy de acuerdo, la verdad, que ellos tengan los vuelos. Si aquí todo el mundo, cuando sigas a esta asamblea, deseamos que vienes, no vienes a cobrar, vienes a participar. Gracias. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente volvemos a hacer 150 personas las que tomamos decisión. En la asamblea que fueron nombrados los señores, fueron eso, la cantidad de 150 personas. Cuando somos un padrón de más de 3.000 usuarios. ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita está en el momento un aumento de cuotas. Totalmente de acuerdo. Pero ¿saben qué? Falta la transparencia que deben de manifestar ante toda la asamblea. Números alegres, los están poniendo. Cuando se hizo la supervisión a manera de auditoría, había muchas faltantes. Necesitamos tener conciencia de lo que están proponiendo los señores. Un aumento de cuota, totalmente de acuerdo, pero que exista la transparencia. ¡La transparencia! ¡La transparencia! ¡La transparencia! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!